Bueno, hoy venimos de un fin de semana violento en varias ciudades del país. En Indianápolis, las autoridades intentan determinar las causas de un tiroteo ocurrido a las afueras de un centro comercial. Siete jóvenes de edades entre los 12 y 17 años resultaron heridos. Los detectives creen que se usó más de una pistola en la balacera. Hasta el momento no hay arrestos y la policía continúa tras los sospechosos. Y en Nashville, Tennessee, investigan la muerte de una persona en un restaurante donde un hombre abrió fuego dejando cinco heridos y sembrando el pánico entre los comensales. Después de disparar, el sospechoso, que aún no ha sido detenido, se fue en un auto en el que iba una mujer.